Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 36 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a XK9 Agárrense chavos porque esta guerra estuvo cardíaca, lo van a ver al final Y pues si, me tocaba el camino 8 en la primera sección, bajar maese nova con Dr. Doom, Magic y Shang-Chi Que ese fue mi equipo que decidí llevarme para hacer los caminos que me tocaban Y bueno, antes de comenzar con la primera pelea chavos, les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si, comencemos con la primera pelea chavos, la primera pelea nos tocaba este nova Como les había mencionado, teníamos que bajarlo con Doom, activé potenciador de vulnerabilidad No tanto por esta pelea, sino por la pelea que seguía después de esta Entonces, dije bueno, vamos a potenciarnos Igual, no está de más tener ese potenciador contra este nova en dado caso que consiga mucho poder Porque, pues ustedes saben, siempre puede ocurrir que se complique un poco la pelea Y bueno, contra este nova conseguimos el especial 3 Y una vez conseguido el especial 3, pues tratar de hacer el ciclo de Doom Pero como ustedes pueden ver, ese nova ya está al 40 y pico por ciento de vida Entonces, prácticamente nada más iba a resistir un poder 3 y un especial 1 lo más seguro Y pues ni eso, no terminé ni siquiera el ciclo de Doom El combo de 5 al final Y pues se murió No hubo problema alguno contra ese nova Y en la siguiente pelea chavos, me tocaba el chanchito Este luchador, vaya, vaya que es un problema Y bueno, nos lo pusieron en el nodo 25 En el que no puedes reducirle la precisión de habilidades Pero, si le puedes aplicar lentitud Entonces, eso es lo que hicimos Estábamos enfocados en ponerle lentitud Y hacer la rotación de aturdimiento con lentitud Aturdimiento con lentitud hasta conseguir mi especial 2 Creo que activé potenciador hábil por si las moscas Aunque dije, aquí lo tiro, voy a conseguir nuevamente mi especial 2 Y sí, lo conseguí nuevamente, pero pues se murió antes Uno de los pocos problemas que tiene este tipo de luchador Como los Spiderman en esta ocasión Es que tiene muy poca vida Y el chanchito no es una excepción Entonces, al final lo bajamos sin problema alguno Me potencié con potenciador hábil Que pues al final no terminé utilizando Y bueno, en la siguiente pelea del camino 4 En esta ocasión, en la sección 2 Nos tocaba bajarnos a Apocalipsis Apocalipsis Decidí mandarme con Doom Y no con Warlock Que normalmente lo haría Porque dije, bueno Si está en este nodo Posiblemente la estrategia del enemigo Es que este Apocalipsis no tenga voluntad Entonces, si mandas a Warlock Contra Apocalipsis en este nodo Sin voluntad Se puede complicar Entonces dije, mejor vamos con Doom ¿Por qué? Porque si él llega a utilizar algún especial Pues yo soy inmuna a Demolición Por lo cual solamente me va a dejar una desventaja Pero pues como ustedes pueden ver en la pelea Estoy tratando de que ni siquiera me utilice especiales Y pues estoy holdeando mi defensa Siempre que termino un especial Siempre que termino un combo Así de esa manera provoco que él no utilice especiales Y él corra hacia mí Intentarme golpear con golpe fuerte O algún golpe medio Y pues conseguimos nuevamente el especial 3 Con una furia La convertimos en 2 Y nuevamente golpe medio Débil medio Y combinando combo de 5 Y ahora sí Robamos poder Conseguimos el especial 2 No aguantó el ciclo prácticamente de Doom Doom rango 4 Es una bestialidad Lo bajamos sin que utilizara ningún especial Y ahora sí Nos tocaba bajarnos a este Null Todavía estábamos Perdón Un poco potenciados Pero había perdido el pote de 3 minutos Aquí estaba Yo decía Le daré o no le daré Al final dije ¿Sabes qué? Voy a darle No voy a utilizar potenciador de 3 minutos Ya había utilizado un pote de invulnerabilidad Dije Si me llega a golpear Doom es un tanque Y vean nada más Me comí ese especial 1 de Null De Null Y pues al final sí perdí algo de vida Como 15% Y pues la estrategia es Tratar siempre de mantener mi aura de Hazaret Para que así Null no gane tanto poder Aquí tiré mi especial 2 Porque vi que me había puesto controles invertidos Y no tenía una muy buena distancia entre él y yo Entonces dije ¿Sabes qué? Mejor juega lo seguro Aquí esperé a que viniera hacia mí Pero pues como no corrió Tiré mi especial 1 Le robé el poder Como tenía más de 2 barras Poquito más de 2 barras No le robé tanto Y pues le quité el especial 2 Porque dije Bueno el especial 2 Sí que quita vida Tenía mi aura de Hazaret Tiré el especial 2 Porque iba a ser imbloqueable Y listo Finí quitado ese Null Sin necesidad de utilizar especial 3 Sin necesidad de conseguir la furia Lo bajamos Y ahora Nos tocaba en la siguiente pelea Bajarnos a Sasquatch Todavía me Tenía un poco de De hecho tenía 12 minutos En el potenciador de 30% Entonces dije ¿Sabes qué? Voy a aprovechar a bajármelo de una vez Activé potenciador de daño de 15% Esos que se consiguen gratis Nada más haciendo las misiones de 7 horas Y pues vámonos Le dimos a este Sasquatch No activé ningún potenciador Porque dije No creo utilizarlo De antemano Yo ya sabía que iba a ser una pelea larga Yo siempre Cuando me ponen a Sasquatch Yo la verdad casi siempre mando a Doom En este nodo No tanto porque sea Una buena pelea Sino porque es una pelea segura Y ustedes lo van a ver No me preocupo tanto De la regeneración Que vaya a conseguir Sasquatch en este nodo Porque Recuerden Como les mencioné Consigues furia Al interceptarlo Al incrementar tu daño Entonces aquí tiré mi especial 3 Estaba yo un poco preocupado La verdad dudé En tirar el especial 3 Porque dije Capaz Y consigue la ira de Tanarek Justo cuando yo Estaba haciendo el ciclo Del combo de Doom Y vean chavos Vean lo que sucede Tres golpes Iba a empezar a hacer El primer golpe débil Y que se vuelve Inmun aturdimiento Porque consiguió La ira de Tanarek Y yo así de que No puede ser Tiré el especial 1 Dije con la esperanza De que pudiera robarle El poder Y vaya que no Se echa para atrás Me tiró el especial 3 Pero Doom es un tanque No tenía yo protección Creo Ninguna Y aún así Nada más perdí Bueno perdí 40% de vida Con ese especial 3 Y pues ahora dije Ok Ya no puedo resistir Ningún especial 3 más Porque O me muero O me quedo Con muy poca vida Entonces dije Ok No vamos a volver A cometer Ese mismo error Les digo Yo estaba dudando Desde el inicio Si le daba O no le daba Ese especial 3 Con tantas cargas En su ira de Tanarek Y bueno Aquí lo derribé Tiré mi especial 3 Justo antes Que se expirara Esa furia Porque Pues el daño De mi especial 3 No le iba a ser tanto Si conseguía la protección Entonces Le hice bastantito daño Lo bajamos abajo De 40% Hice ahora si El combo de ciclo de Doom Porque tiene muy pocas cargas De ira Entonces no iba a conseguir Su ira de Tanarek Ahora si pudimos robarle poder Como yo tenía planeado Conseguimos la interceptada Y tiré el especial 2 Al tiro Porque Vean Vieron Tire mi especial 2 Hice un golpe al aire Para que así Él se comiera Todo el daño De la incineración ¿Por qué? Porque si tú Bueno Si él corre hacia ti Se quita automáticamente Todas las desventajas Entonces eso me benefició Y dije Bueno Le quitamos bastante vida Aquí dije Ok Deja que se cure Vamos a conseguir La interceptada Perfecta Para que consigamos La furia Y sin preocuparnos Nada más Tratar de jugarle bien Dejar que se cure Y listo Consigo la interceptada Y tiro el especial 2 Y listo Conseguí el daño Ya no fue necesario Que se muriera Por las incineraciones Lo bajamos Cuestión de 3 minutos Más o menos Me llevó La pelea Pero lo bajamos Sin problema alguno Después de Ese pequeño error Que me cometí Que cometí al inicio Que me hizo el especial 3 Y bueno En la última pelea Me tocaba bajarme A Mangok En el nodo 54 Ya tenía mucho rato Que no utilizábamos A la bebé Magic En este nodo Y vean nada más Para mi mala suerte Hago mi primer especial 2 Y no le inflijo Bloque a poderes A veces sucede Chavos Porque recuerden El bloque a poderes En cada golpe De su especial 2 De Magic solamente tiene Un 85% de probabilidad En cada golpe Quiere decir que Por cada golpe De los dos golpes Que hace especial Hay un 85% De que se activa Bloque a poderes Y en ninguno de los dos Lo hizo Entonces A veces sucede Por eso es que yo Siempre chavos Les digo Utilicen el especial 2 Cuando están cerca De conseguir 3 barras de poder Con Magic En dado caso Que suceda Eso ¿Por qué? Porque ha pasado He visto A muchos compañeros En muchos lugares En el mismo nodo Utilizando a Magic Que utilizan El especial 2 Una vez Lo consiguen Y El bloque a poderes No se activa No consiguen Tanto poder Porque su golpe No es crítico Y terminan muriendo Porque Mango Consigue Demasiado poder Y vean nada más Presten atención A la pelea Yo siempre que consigo El especial 2 No es que lo tire A menos que esté muy seguro Que sé que le acabo De poner el bloque a poderes Siempre me espero Cuando estoy cerca De las 3 barras De poder Y bueno Ya después de eso No me volvió a fallar Creo otro bloque a poderes O creo que si me volvió A fallar Pero creo que ya pasó En lo que va del video Y pues ahora si Ustedes saben La magia de Magic La magia de Magic Así funciona De que Pues prácticamente Cuando ya Corralas al enemigo El bloque a poderes Se encarga De mantenerlo ahí Sin poder Y pues Es cuestión nada más De saber interceptar Y listo Me demoré un poco más En la pelea Porque como ustedes pueden ver Tenía yo resonancia activa Porque no la quité Se me olvidó Entonces al final Me llevó un poquitito Más de tiempo Pero lo bajamos A la primera Que era lo importante Y vean nada más Chavos Vean nada más Cómo terminó la guerra Qué guerra estresante Al menos no de parte mía No de mi grupo Porque mi grupo Terminamos desde el día de ayer Por la noche Nosotros por lo general Siempre terminamos en la noche Pero XK9 Vaya que hizo una guerra Formidable La verdad Porque no lo esperábamos Sobre todo Porque tuvieron un mal inicio Creo que Llevaban como 23 O 30 nodos De 20 a 30 nodos Y ya habían muerto 3 veces Después Como por los 130 nodos Ya llevaban 4 muertes Ok Pero ya después de eso Ya no volvieron a morir Limpiaron completamente Todo lo que quedaba Del mapa Y pues Nosotros Cuando yo me fui a dormir Íbamos 4 a 2 ganando Y Llevábamos como Noven No como 80 nodos Creo Como 80 nodos Luego despierto Por la mañana Y qué creen Ya llevábamos 100 nodos O 99 nodos Por ahí Y ya llevábamos 4 muertes Amigos Íbamos 4 a 4 A ellos les faltaban Que si 10 nodos Para terminar Y yo así De que no puede ser A nosotros nos falta Todavía 2 grupos 2 jefes La mayoría Le faltaba Tanto sector 2 Como sector 3 Y yo así de que No puede ser Va a ser muy complicado Ganar También estaba El tema De la duración De lucha Y pues al final Lo logramos Amigos No morimos Ninguna vez más En el grupo 1 Ni en el grupo 2 E incluso Hicimos menos tiempo Que ellos Hicimos 600 segundos Menos Como ustedes pueden ver En la imagen Y vaya Que fue Una guerra Súper Súper Cerrada Ni modo Les he dicho En las guerras Siempre gana El que comete Menos errores Y la verdad Enhorabuena Para mi alianza La verdad Que vaya Que jugaron Bajo estrés Bajo presión Y aún así Lograron sacar Los últimos 50 nodos Sin ninguna baja Sin morir Y peleas perfectas Entonces Muchísimas felicidades Seguimos Por la lucha Del primer lugar Seguimos En primer puesto Pero GT40 Creo que solamente Dio una baja En esta guerra Y eso que nos están Pusheando Eso es lo que Dijeron Unos seguidores Que están en GT40 Que no están yendo Por guerra Que casualidad Nosotros estamos En primer puesto Solamente por 1.8 bajas O sea Menos de 2 bajas Porque la cagamos En la diversidad En una guerra Fuimos en 149 Sin querer Entonces Prácticamente Nada más Le llevamos Una baja Y media De Diferencia A GT40 Nosotros ocupamos El primero Ellos el segundo Así que Está de Es de cajón Que nos va a tocar Esta temporada Dentro de poco Y posiblemente TSN también Así que La guerra se pone Intenso Quedan 4 guerras En la temporada Chavos Vamos a ver Como concluye Tenemos que vencer Las A las 4 Siguientes alianzas Si queremos Conseguir el primer puesto Va a ser difícil Pero es posible Así que Pues bueno chavos Esto ha sido todo Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye Tienes Tienes